Dentro de nuestra misionalidad de intervención ya se determinó y se escogió, se asignó a un agente especial para que esté presente en todas las actuaciones de carácter penal y vigile el seguimiento de ese proceso con la visión que tenemos desde la Procuraduría de preparación de nuestros procuradores con perspectiva de género y enfoque diferencial. La mujer debe ser atendida y no debe ser abusada bajo las tesis de galanteo o coqueteo. La dignidad humana de una persona, sea mujer o sea hombre inclusive o sea de cualquier otra identidad sexual, tiene que ser respetada y su autonomía y su individualidad debe ser respetada independientemente de lo que algunos puedan llamar coqueteos o galanteos.